Hola, bienvenidos a mi canal, soy YS25 El video de hoy vamos a hacer Bueno, como vieron en el titulo de aquí abajito Bueno, si Estando con mi mejor amiga Andando en roles Esa también tiene unos roles Que son de otra marca, pero Y ella es ¿Vale? Y ella es, ¿y si tu nombre? Soy Lucy Bueno, ella es Lucy un poquito atendida Pero ya la vamos a hacer reír En los cuantos segunditos Empecemos con el video Bueno, aquí estamos ¡Woo! Bueno, venga Bueno Como vieron, es un poquito atendida Vamos a patinar Empecemos Vamos a hacer reír Vamos a hacer reír Cada una va a patinar En este sentido Eh, sola Bueno Entonces, así Y después Vamos a poner en la caja Aquí en la descripción Descripción Vamos a poner el nombre de ella Y todo Y bueno Si es más De ella sabe Uy, se cayó Perdón Esa es una pose Esa es una pose muy buena Sí, que no Ahora no me acuerdo Es una pose No se acuerda cómo es Porque es una pose nueva Que recién inventé Ay, me caí Esto también es otra pose Ay, esto también Uy, me caí Eso también Esa es una pose de rana con rola Rana con rola Rana No, rana Así Rana con rola Bueno, sería Rana con rola Soltando 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 Vamos a poner El nombre de aquí En esa Y aquí en mí Ah La caja De que es mi piada Ah 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 Aquí está. ¡Gepuls! ¡Gepuls! ¡Goooooo! ¡Bubbull! ¡Aua! ¡Benny! ¡Gracias! ¡Gracias! Perro malo No mides toda la casa Y tampoco me mides a mí Esto es una pose y va con el grito Pero que ver la pose que hice Como si estuviera sufriendo en patines A ver, uy, uy No, es que tuve que ser así con las patinas derechas Y con las manos así, medio Bueno, esas fueron las poses ¡Nada! ¡No me lo pillas! Y como vieron, así andamos Y bueno, espero que les haya gustado Todo el video, eso fue todo el video por hoy Suscríbanse, denle like, comenten y compartan con los que ustedes quieran Y ella es Lucy Y yo soy Isi25 Compártelo con ustedes a su video Besitos ¡Los amo!